Buenas tardes con todos. El tema que se va a tratar el día de hoy es acerca de firmas genómicas en cáncer de mama. Como todos sabemos, lo que estamos habituados al tratamiento con cáncer de mama, tenemos que especialmente en este tipo de pacientes, aquellos pacientes que son de un tamaño tumoral de menos de 5 centímetros, un cáncer de mama temprano, sin compromiso ganglionar o con un máximo de 1 a 3 ganglios positivos, tenemos que tener en cuenta que después de la cirugía, qué vamos a hacer, qué tipo de tratamiento adyuvante le vamos a dar. Del 100% de pacientes que tenemos con cáncer de mama, aproximadamente el 20% van a corresponder a que sobreexpresan en el ERGOS. Entonces, en este tipo de tratamientos, el tratamiento adyuvante va a ser con quimioterapia trastuzumab. En aquellos pacientes que tienen receptores estrogénicos negativos, que representan aproximadamente al 15%, si se ve que la lesión es ser post tratamiento mayor de 5 milímetros, igual va a corresponder a algún tratamiento adyuvante con quimioterapia. Pero, ¿qué hacemos en los pacientes que son la mayoría, aproximadamente el 65% de pacientes, que presentan receptores hormonales positivos? Entonces, en este tipo de pacientes, sí o sí van a recibir tratamiento endocrino. La pregunta es, ¿se les va a ofrecer quimioterapia a todos, solo algunos? ¿Cuáles son los criterios para ofrecer quimioterapia en este paciente? Porque hay que recordar que la toma en este tipo de pacientes no solamente es tratar el tumor residual que queda, sino cuáles van a ser su sobrevida libre de enfermedad, su sobrevida global, libre de recurrencia. Entonces, hay que tomar unas decisiones basadas en factores pronósticos y predictivos. Entonces, si recordamos, tenemos ciertos conceptos, ¿no? Un marcador, ¿qué es un marcador pronóstico y un marcador predictivo? Un marcador pronóstico es aquel que es capaz de proveer información sobre el resultado clínico al momento del diagnóstico, independientemente del tratamiento empleado, ya sea indicadores de crecimiento, invasión, capital metastásico. Es decir, los factores pronósticos son los que me van a asegurar qué va a pasar independientemente del tratamiento que yo vaya a emplear. En cambio, un factor predictivo va a ofrecer información acerca de la probabilidad de respuesta a una modalidad terapéutica específica. Generalmente va a formar parte del blanco terapéutico o van a servir como moduladores relacionados a la expresión o función del tratamiento táctil. Entonces, estos factores predictivos van a estar asociados a respuesta o ausencia de respuesta, pero en relación al tratamiento adyuvante que le vamos a dar. Entonces, tenemos que existen múltiples factores pronósticos y predictivos, como los pueden observar en las imágenes, ya sea el tamaño del tumor, el compromiso ganglional, el compromiso metastásico, ya sea no de inicio, el tipo histológico, el grado histológico, la edad, ya que en pacientes jóvenes el pronóstico es más sombrío, una invasión linfofática, invasión linfovascular, que presenten unos receptores hormonales o que expresen, no, el R2. Entonces, si recordamos este estudio, que es uno de los principales, que es el estudio temprano de los trialistas, nos indicaba que el uso del tamoxifeno en cuanto a la recurrencia nos va a ofrecer un beneficio de hasta 13% a 15 años y en la mortalidad una disminución de un beneficio de aproximadamente un 10%. A su vez, el beneficio de la quimioterapia también va a ser aparente, aproximadamente en recurrencia libre de enfermedad de aproximadamente 8% y un beneficio en la mortalidad de un 4.6%. Entonces, en los pacientes que sabemos que expresan receptores hormonales positivos, todas las pacientes van a necesitar un tratamiento endocrino adyuvante, pero en todas las pacientes se necesita administrar quimioterapia. Tenemos que ver cuál va a ser el equilibrio entre los riesgos y beneficios de poder administrar este tipo de tratamiento. La quimioterapia va a reducir el riesgo de recurrencia. Sin embargo, el beneficio absoluto puede ser marginal y no ameritar la toxicidad agregada en mujeres que tienen un bajo riesgo de recurrencia. Entonces, si tenemos pacientes que van a tener un riesgo bajo de recurrencia por factores clínicos que van a tener un buen pronóstico, quizás el beneficio de agregar una terapia adyuvante sea aproximadamente dos por ciento. Entonces, de ahí tenemos que hacer una valoración, ¿no? Poner en una balanza. Amerita todos los efectos adversos que sobrelleva indicar quimioterapia al riesgo que tiene esta paciente. Tenemos que ver si los riesgos van a contrarrestar al aumento en sobrevida. Como se pueden ver en las imágenes, existen efectos adversos a corto término y a largo plazo del hecho de dar quimioterapia. Y no solo es eso, ¿no? También va a afectar la calidad de vida, el trabajo del paciente, todo el entorno que ocasiona. Entonces, a pesar de los avances que tenemos, hay pacientes que igual van a recaer en la enfermedad o se va a ver disminuir su sobrevida global. Entonces, en ese tipo de pacientes sí ameritaría usar quimioterapia. Pero, ¿cómo sabemos, cómo podemos diferenciar entre quienes sí van a necesitar quimioterapia y hormonoterapia de que los otros pacientes que solamente van a requerir hormonoterapia? Entonces, en ese tipo de pacientes que tienen un riesgo clínico intermedio, es decir, que tienen un T1B, T1C, un T2, que van a presentar T1 a 3 años positivos, que van a presentar receptores estrogénicos y de progesterona positivos, pero con un R2 negativo. El 65% de este tipo de pacientes va a tener un buen pronóstico después del tratamiento convencional con cirugía, hormonoterapia y radioterapia. El 70% de este tipo de pacientes no van a desarrollar metástasis y se dice que hasta un 40% de un 20 a un 40% de estas pacientes son sobretratadas, con la consiguiente impacto en calidad de vida y un impacto económico, ¿no? Entonces, son sobretratadas sin beneficio de la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida global. Entonces, ¿cómo vamos a poder identificar a estas pacientes? Y eso se ha desarrollado gracias a las firmas genómicas, ¿no? Existen muchas firmas genómicas, cada vez se están haciendo más y algunas que son principal, que se ven principalmente en Estados Unidos, otras que son a nivel de Europa. También actualmente hay ahora firmas genómicas que ya van más allá de las que presentan receptores hormonales positivos, sino también paráctiles negativos, incluso en algunas pacientes metastásicos. También hay paracarcinoma in situ. Entonces, en este caso, esta exposición se va a abocar básicamente a las firmas genómicas relacionadas con receptores hormonales positivos, pero en enfermedad infiltrante. Entonces, las de primera generación tenemos el Oncotype, con el Recurrence Score, el Mama Print, los que son los de primera generación, los de segunda generación, el PAMP50-Porsigna, el Endopredic, el Breast Cancer Index, el Genomic Credit Index, el MamaStrat, y todos ellos nos van a proporcionar información adicional a los parámetros clínicos y patológicos que tenemos para poder tomar decisiones en este tipo de pacientes. Como se puede ver en el cuadro, existen estos múltiples tipos de pruebas, en los cuales la mayoría siempre van a usar pruebas de coacción en cadena de polimerasa. Otros lo que van a hacer es analizar los micro-race. Algunos van a utilizar muestras en fresco, otros van a utilizar muestras en parafina. Y de acuerdo a eso vamos a poder ver cuáles nos van a poder ayudar o se van a poder adecuar más al tipo de pacientes que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que la NSCN se recomienda algunos tipos, dentro de los cuales principal va a ser el Oncotype, la prueba de 21 genes, en N0, como podemos ver en las imágenes, tiene una categoría de evidencia 1. Y el MamaPrint, que es la prueba de 70 genes, también va a tener una prueba de evidencia 1 para N0 y para N1 con 1 a 3 ganglios positivos. Sin embargo, la única que a su vez es pronóstica y predictiva es el Oncotype, que serían las más recomendadas. Entonces, también hay que recordar que de todas estas también tenemos diferentes guías, la guía de ESMO, la guía de LASCO, la NSCN, el mismo Santale. Entonces, cada uno de ellos va a dar sus recomendaciones y cada una de estas pruebas está basada en múltiples estudios que las avalan, ya sean estudios retrospectivos, que generalmente son con los que se inician y luego van a pasar a estudios fase 3, que son estudios prospectivos con los cuales vamos a poder dar una mejor confirmación y con eso tener un mejor nivel de evidencia. Entonces, si empezamos con la principal prueba, la que tiene tanto factor pronóstico como factor predictivo, que si bien está recomendada aún por la FDA, es una de las que usamos, bueno, las que se recomienda más uso a menudo y es la que está recomendada en nivel de evidencia 1 por la NSCN, tenemos al Oncotype. El Oncotype, el Recurrence Score, es la prueba en mejor validada, es la única con utilidad pronóstica y predictiva al mismo tiempo, capaz de identificar pacientes que tienen una mayor y una menor probabilidad de beneficiarse de quimioterapia adyuvante, está indicada en pacientes con cáncer de mama, con ganglios negativos, con receptores estrofénicos positivos, con ER2 negativos y con una evidencia limitada en pacientes con 1 a 3 cáncer positivos, como vamos a ver en el último estudio que se ha presentado en diciembre del año pasado. A su vez, ¿y cómo funciona esta prueba de Oncotype? La prueba de Oncotype es un ensayo cuantitativo por recibe encadena de polimerasa con transición inversa en los que se van a estudiar 21 genes prospectivamente seleccionados. Son 16 genes relacionados al cáncer, son 5 genes de referencia, de entre 250 genes candidatos, de acuerdo a esta expresión cuantitativa en bloques de parafina, y lo que se va a hacer es calcular el Recurrence Score mediante una fórmula matemática, que es la que tienen en la pantalla. Entonces, de acuerdo a eso, se hace una puntuación, la cual va a evaluar de 0 a 0. ¿Cómo empezó esta prueba de Recurrence Score? Tenemos múltiples estudios, se empieza con el NCAVP-B14 y con el NCAVP-B20. En el primer estudio que les menciono, que es el que está en la pantalla, se evalúa la probabilidad de recurrencia a distancia de acuerdo al Recurrence Score en pacientes tratados con tamoxifeno por cáncer de mama con receptores hormonales positivos y con ganglios negativos. Hasta en esta prueba solamente evaluamos a los pacientes que tenían un N0. Entonces, se utilizaban perfiles de reacción en cadena de polimerasa de 668, de un total de 675 bloques de parafina que fueron enviados a validación. Y como se pueden ver en las imágenes, este tipo de pacientes se dividía en tres distintos tipos de categoría. Los de bajo riesgo, los de riesgo intermedio y los de alto riesgo. Los de bajo riesgo eran aquellos tipos, como podemos ver en el cuadrito inferior de la izquierda, son aquellos pacientes que tienen un score menor de 18. Los de riesgo intermedio son aquellos que tienen un score que va desde 18 hasta 30. y los de alto riesgo son aquellos que tienen un Recurrence Score de 31 en adelante. Entonces, si vemos la proporción de pacientes, aproximadamente era un 6.8% para los de bajo riesgo, un 14.9%, disculpen, es un 51% eran los de bajo riesgo, un 22% de los pacientes con riesgo intermedio y un 27% correspondían a la proporción de alto riesgo. Y cuando se evaluaba el riesgo de Recurrencia a Distancia a 10 años, se vio que los pacientes que tenían un bajo riesgo hacían solo un 6.8% hacia Recurrencia a Distancia. Si lo comparábamos con un 30.5% que eran aquellos que tenían un riesgo de categoría alto. Entonces, fue con esto que se va a determinar la utilidad pronóstica de Recurrencia Score en pacientes con cáncer de mamá temprano, con receptores hormonales positivos y con un N0. Porque como se puede ver, gracias a esta categorización, lo que se va a hacer es crear una fórmula, una fórmula en la que, de acuerdo a si va incrementando el valor de riesgo, se va también incrementando el riesgo de Recurrencia a Distancia a 10 años. Y esto era estadísticamente significativo, ¿no? Tenía un P0.01. Y esto nos va a dar, a su vez, una variable continua que se va a asociar desde el punto de vista estadístico con el pronóstico del paciente. Entonces, luego de tener esa prueba, usamos otro estudio respectivo, que era el NCABPB20, en lo que se hacía era conocer la correlación entre Recurrencia Score y el beneficio de quimioterapia, ¿no? Lo que se hacía era, se determinaba este score en pacientes que tenían receptores estrogénicos positivos con N0, las cuales fueron aleatorizadas a su tratamiento. Este tipo, algunos fueron netamente a hormonoterapia con tamoxifeno y otros pacientes a quimioterapia más el tamoxifeno. Se estudiaron 651 pacientes, de los cuales 227 fueron a hormonoterapia y 424 a quimioterapia más hormonoterapia. Y lo que se vio era que las pacientes que tenían un score de alto riesgo, 31 o más, experimentaron un beneficio significativo al agregar quimioterapia, con una reducción absoluta en la recurrencia a distancia a 10 años del 27.6%. Y aquellos pacientes que tenían un score de bajo riesgo, es decir, menos de 18, no sé, no había un beneficio, no había una disminución del riesgo de recurrencia a distancia al agregarle a la quimioterapia. Entonces, esta prueba nos indicaba una utilidad clínica, ¿no? Podía, tenía potencial para influir sobre las decisiones terapéuticas. Y todo eso, este, con las recomendaciones tanto de la ASCO como de la NSCN. Pero estas pruebas eran retrospectivas. Entonces, teníamos que hacer, bueno, tenían que hacer pruebas prospectivas para poderle dar un mejor nivel de evidencia a este estudio que es el Long-Cot-Tide. Entonces, para eso se creó el Tailorex. El Tailorex, a su vez, ha originado múltiples trabajos. Entonces, en el 2015, en el 2018 y el último en el 2019, en lo que se hacía era, si bien ya habíamos visto que en los grupos de bajo riesgo no se beneficiaban de quimioterapia adyuvante y en los grupos de alto riesgo sí se beneficiaban de quimioterapia adyuvante, teníamos, ¿qué hacemos con grupo intermedio, no? Con grupo intermedio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en este grupo intermedio, lo que se hacía era randomizar a estos pacientes que correspondían aproximadamente al 69% del total. Y algunos enviaron endocrino, solamente endocrino, a hormonoterapia y otros enviaron a quimioterapia y hormonoterapia. Entonces, el Tailorex era la validación prospectiva para predecir el beneficio de la quimioterapia adyuvante y, a su vez, buscar este nivel de evidencia número uno en las pacientes que tenían un cáncer de mama con receptores hormonales positivos y con un N0. Entonces, en este estudio se cambió el punto de corte, ya no era 18, se cambió el recurso de score, se bajó al de bajo riesgo de 0 a 10, en el intermedio de 11 a 25 y el alto de 26 a 100. Y se eliminó el grupo de pacientes de grado intermedio porque se alectorizaron, como había mencionado, a los pacientes de 11 a 25 puntos. Entonces, el primer estudio del Tailorex es este, en el que fue publicado en septiembre de 2015, en la que se hacía era una validación prospectiva del oncotype. Entonces, en su grupo de recurso de score bajo, es decir, aquellas que tenían de 0 a 10 puntos, fueron asignadas prospectivamente a recibir solamente tratamiento endocrino con hormonoterapia. De las, este, se incluyeron 10.253 pacientes, de las cuales el 15.9% tenían este score bajo, se llevaron a 5 años de seguimiento, y lo que se vio era que tenían una excelente sobrevida y que el uso de quimioterapia en este tipo de pacientes no hubiera agregado algún beneficio mayor. Es decir, que con la hormonoterapia, este, iban a tener respuestas similares que cuando se le agregaba. Entonces, las pacientes que tenían un recurso de score menor de 11, tenían menos de 1% de riesgo de recurrencia a distancia a 5 años. Y con una media de seguimiento de aproximadamente 69 meses, ¿no? Entonces, a 5 años, el intervalo libre de recurrencia a distancia era de aproximadamente un 99.3%, con un intervalo de confianza del 95%, que iba del 98.7 al 99.6. El segundo estudio que luego sobrevino de este, del Taylor X, es otro que se publicó en julio del 2018, ese era un estudio prospectivo de no inferioridad en el que se subieron a 10.273 mujeres, de los cuales 9.719 cumplieron el seguimiento y de las cuales el 69% tuvieron un recurso de score intermedio. Y aquí es donde se empieza a aleatorizar a las pacientes. Y lo que se ve es que si teníamos pacientes en los grupos de hormonoterapia y los grupos de quimioterapia más hormonoterapia tenían una eficacia similar en este grupo intermedio. Con un hazard ratio de 1.08 y que no era estadísticamente significativo. Y cuando se hacía el seguimiento luego de 9 años, se vio que la sobrevida libre de enfermedad iba de un 83.3% versus un 84.3% en estas pacientes. Entonces, el beneficio de quimioterapia para una sobrevida libre de enfermedad, no había una gran diferencia cuando tomamos el grupo en general. Pero si dividíamos a las pacientes en edad, veíamos que en el grupo de pacientes, en mujeres de menores de 50 años, en este tipo de pacientes, sí había un beneficio de agregarle quimioterapia. Pero cuando eran mujeres mayores, cuando tenían un recurso de menores de 25, no había algún mayor beneficio. Y la tercera parte, se podría decir de los resultados del Taylor X que fueron publicados en el 2019, justamente también nos indicaba resultados parecidos, ¿no? Eran en pacientes 9.700 igual 19 mujeres que tenían a 5 años una tasa estimada de libre de recurrencia de enfermedad de un 93% y con una sobrevida global de 95.9%. Lo que se estimaba era que en pacientes que tenían un recurso de 26 a 100 que habían sido tratados con quimioterapia y con hormonoterapia, tenían una sobrevida de 93% a 5 años. Mucho mejor que si solamente hubieran recibido hormonoterapia. Entonces, esta es la última conclusión. Ahora, todos estos estudios fueron en pacientes que eran N0, es decir, que no tenían evidencia de enfermedad a nivel ganglionario. Pero, ¿qué hacemos con los pacientes que sí tienen 1 a 3 ganglionarios positivos? Justamente para eso es que se crea este otro estudio que es el SUOF 8814. Era un estudio inicialmente retrospectivo en el que se estudiaron a 367 mujeres posmenopáusicas que tenían 1 a 3 ganglionarios positivos, nuevamente con receptores hormonales positivos, las cuales fueron aleatorizadas a un tratamiento con hormonoterapia versus quimioterapia más hormonoterapia. Entonces, si podemos observar las curvas, vemos que en las pacientes que tienen un alto riesgo, sí se va a poder ver un beneficio de agregar quimioterapia a la hormonoterapia. Sin embargo, no presentaba tanta validez ya que era un estudio retrospectivo y que el número de pacientes era pequeño. Entonces, justamente por eso es que se crea este otro estudio, que es el Plan B Trial. Entonces, este estudio de un grupo alemán, lo que también trataba de hacer era en este tipo de pacientes que tenían de 1 a 3 ganglions, poder estudiarlos mejor, ¿no? Entonces, eran pacientes con cáncer de mama, con un estalloclínico temprano, ER2 negativos, con un N1 de 1 a máximo 3 ganglions positivos, que fueron clasificados de acuerdo a su recurrencia score. Ellos toman el punto de corte de 11, entonces, las pacientes que tienen un recurrencia score menor de 12 puntos fueron derivadas solamente a hormonoterapia, a pesar de tener estos ganglions positivos. Y lo que se ve es que tienen una excelente sobrevida libre en enfermedad de 5 años, a pesar de tener este compromiso ganglional, siempre y cuando este score sea un score bajo, un score de 11 puntos o menos. Y que en este tipo de pacientes se pueden tratar solamente con hormonoterapia, que no había necesidad de llevarlas, de someterlas también a quimioterapia. Y el último estudio que ha salido en diciembre del año pasado, que es un poco más grande, es el responder. Entonces, en este tipo de pacientes lo que se hicieron es se aleatorizaron a pacientes que tenían 1 a 3 ganglions positivos para ver si iban a recibir o no quimioterapia y también se les clasificaba de acuerdo a este score, a este score de recurrencia. Era un estudio prospectivo en pacientes con receptores hormonales positivos, ER2 negativos, de 1 a 3 ganglions positivos, y que tenían un score de 25 o menos. Y de acuerdo a eso, se aleatorizaba. Y lo que se vio es que de estas 5.083 mujeres, de las cuales solo 5.018 finalmente llegaron a participar en este estudio, iban haciendo fases, y en la tercera fase lo que se ve es que hay un beneficio respecto a la sobrevida libre de enfermedad, pero siempre y cuando se dividan las pacientes de acuerdo a su estatus de menopausia. Es decir, empezaron a dividir a las pacientes en premenopáusicas y en posmenopáusicas. Y esto era estadísticamente significativo. Y lo que se encontró es que en las mujeres posmenopáusicas tenían una sobrevida libre de enfermedad de 5 años de un 91.9%, solamente con hormonoterapia, y que si recibían quimio y hormono, esta sobrevida era de 91.3%. Es decir, no había un gran beneficio. Pero en las mujeres premenopáusicas tenían una sobrevida libre de enfermedad de 5 años de 89%, solamente con hormonoterapia, pero este subía hasta 93.9% con quimio y hormonoterapia. Y esto era estadísticamente significativo, como se puede ver. Era un hazard ratio de 0.6%. Y esta sobrevida también era para sobrevida libre de enfermedad de distancia y sobrevida global. Entonces, la conclusión de este responder, lo que nos dice es que en las mujeres premenopáusicas que tienen 1 a 3 gangles positivos, pero tienen un recurrence score de 25 o menos, sí se van a beneficiar de recibir quimioterapia y hormonoterapia. Y con eso va a mejorar tanto su sobrevida libre de enfermedad invasiva local y a distancia. Otro de los estudios de primera generación, que es uno de los más usados también y que es uno de los que sí es recomendado por la FDA, es el MamaPrint. El MamaPrint es un perfil de 70 genes, que es aprobado por la FDA para determinar pronóstico en pacientes con estadios clínicos 1 o 2, N0 y con tumores menores de 5 centímetros. Este tipo de estudio requería, inicialmente, no requería de muestras frescas, sin embargo, la nueva plataforma ahora usa muestras en parafina. Y lo que se hacía era analizar los microarreglos de DNA en 25.000 genes y en esta prueba lo que se hicieron es identificar 70 genes que van a poder llegar a predecir pronóstico. Este tipo de prueba ya no nos da tres grupos de riesgo, es decir, ya no nos da alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. Es una, básicamente, es un resultado binario, ¿no? Y nos va a dar un mal pronóstico o un buen pronóstico. Entonces, a muchos clínicos es como que un poco más fácil de poder identificar sus resultados, ¿no? Y se va a hacer en base a una recurrencia de 5 años. Entonces, esta prueba es un marcador pronóstico independiente que identifica de mejor manera a las pacientes con buen pronóstico que si solamente nos guiamos de criterios clínicos, por ejemplo, ahí en las imágenes se pueden ver el Advanton Light que es como una plataforma en la que se introducen datos de la paciente y de acuerdo a eso se puede identificar el riesgo, el, 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 claro, el grupo de riesgo. Entonces, este estudio estaba validado en estudios retrospectivos con ganglios negativos, pero a su vez también con ganglios positivos. Entonces, se analizaron genes que van a regular el ciclo celular, la invasión, la metástasis y la angiogénesis y se va a categorizar a las pacientes en buen pronóstico o en mal pronóstico. Y el desenlace era cuando sí es que desarrollaban metástasis dentro de los cinco años que, que hicieron este estudio. Entonces, el MamaPrint era una, tenía un tipo de validación retrospectiva y como les había mencionado anteriormente, solamente era un modelo binario, ¿no? Decía riesgo bajo, riesgo alto. Entonces, los pacientes con riesgo bajo eran aquellas pacientes que tenían un 10% de probabilidad de hacer recurrencia sin algún tratamiento adicional y el riesgo alto eran pacientes que tenían un 29% de probabilidad de recurrencia sin un tratamiento adicional. Y para este tipo de prueba es que se, se crea el MINDAC, ¿no? Entonces, el MINDAC identificaba a su grupo de pacientes con bajo riesgo de recurrencia a distancia a pesar de tener factores de alto riesgo clínico. Entonces, incluía pacientes que habían sido llevadas a cirugía y se comparaban dos tipos de score, ¿no? El score genómico, o sea, el del MAMAPRINT y aparte el score clínico. Este score clínico era con el ADJUBAN online que les había mencionado previamente. Entonces, se dividían entre aquellas pacientes que tenían un alto riesgo clínico, un alto riesgo genómico, estas pacientes recibían quimioterapia y aquellas pacientes que tenían un bajo riesgo clínico y un bajo riesgo genómico no recibían quimioterapia y van netamente hormonoterapia. ¿Y qué se hacía con aquellos pacientes que eran discordantes? Es decir, que tenían un riesgo bajo clínico pero un alto riesgo genómico o un alto riesgo genómico pero un bajo riesgo clínico en este tipo de pacientes se aleatorizaron para recibir o no quimioterapia. Entonces, usar en este estudio incluyeron a 6.693 mujeres de los cuales el 80% de pacientes tenía ganglios negativos y solo un 20% ganglios positivos de los cuales máximo eran de 1 a 3 ganglios. Entonces, lo que se encontró era que en aquellas pacientes que tenían un riesgo clínico bajo recibían un poco beneficio de recibir quimioterapia a pesar del resultado genómico. Es decir, no no este lo que no había un gran beneficio de en las pacientes que tienen un riesgo clínico bajo agregarles quimioterapia a pesar de que el mama print diga que es de alto riesgo. Y en general este aquellas pacientes que a su vez tenían un alto riesgo clínico un mama print de bajo riesgo tenían una sobrevida libre de enfermedad a 5 años con quimioterapia del 95.9% y del 94.4% sin quimioterapia. Es decir, en estas pacientes este se podía omitir la quimioterapia. Y en general las pacientes que tenían un bajo riesgo clínico a pesar de tener un mama print de alto riesgo también recibían poco beneficio de recibir quimioterapia. Dentro de los otros tipos de perfiles que es decir, otros tipos de pruebas que se utilizan tenemos al PAM50 prosigna al endoprédict al breast cancer index entonces el PAM50 prosigna es un perfil de 50 genes que lo que va a hacer es caracterizar al tumor de cual es un tipo intrínseco a su vez va a calcular un riesgo de recurrencia certificando a los pacientes que tienen receptores hormonales positivos en grupos de alto medio y bajo riesgo utilizan muestras en parafinas y es un factor predictivo de pronóstico pero en pacientes que tienen gangsters negativos el endoprédict es una prueba pronóstica que también va a utilizar la reacción en cadena de pulimerasa va a identificar 11 genes de los cuales 3 son de referencia y de acuerdo a eso va a calcular un índice pronóstico que es el endoprédict es un valor pronóstico independiente a los factores de riesgo convencionales va a incorporar distintas variables clínicas y lo que va su principal utilidad es identificar su grupo de pacientes que son receptores hormonales positivos ER2 negativos con muy bajo riesgo de recurrencia sin quimioterapia y que identifican y a su vez identificar pacientes con bajo riesgo para recurrencia tardía utiliza igual muestras en parafinas lo malo se podría decir es que tiene un nivel de evidencia 2A y es solamente factor pronóstico no es factor predictivo y como he mencionado tiene una fórmula matemática que va a incluir los factores de riesgo clínicos que van a ser tamaño de tumor y número de ganglios linfáticos hasta 3 otro de los usos que utilizan para el endopredict es para poder ver si se va a usar hormonoterapia extendida es decir 5 años o 10 años de hormonoterapia otra prueba es el breast cancer index que lo que utiliza es un índice de expresión entre estos genes y un índice de grado molecular lo que va a hacer es identificar 3 genes asociados al riesgo incrementado de progresión en pacientes con receptores estrogénicos positivos que han sido tratados con hormonoterapia hay una correlación significativa entre la sobrevida libre de enfermedad independientemente del tamaño tumoral el grado histológico y el estado ganglional va a predecir respuesta endocrina en pacientes con receptores estrogénicos positivos y también se ha sugerido su uso para poder ver cuando o no usar hormonoterapia excedida entonces si revisamos las guías vemos que recomiendan en este tipo de pacientes es decir pacientes postmenopáusitas que tienen un tumor de más de 0.5 centímetros con un N0 o con un N1 de 1 a 3 ganglions positivos en este tipo de pacientes se recomienda bastante bueno el ANSCN recomienda principalmente al oncotide con una categoría y de acuerdo a esos pueden ver como bien mencionado del score si es un score de menos de 26 solamente hormonoterapia y si es mayor igual a 26 quimio y hormonoterapia y en aquellas pacientes que son premenopáusicas y que tienen un tamaño de un tumor de más de 0.5 centímetros sin compromiso ganglionar también recomiendan este fuertemente el uso de este tipo de pruebas pero con un tipo de con un punto de corte distinto ¿no? menos de 15 de 16 a 25 y de más de 26 para de acuerdo a eso poder guiar el manejo de este tipo de pacientes entonces si recordamos este no no hay que olvidarnos de qué estamos tratando pacientes ¿no? entonces siempre hay que recordar el ETNM y que si este recordar los criterios clínicos no no porque tengamos una prueba genómica al alcance de la mano y que esta nos pueda decir que es un alto riesgo pero si nosotros clínicamente nos parece que no que se pueda beneficiar de quimioterapia entonces en pacientes que tenemos clínicamente un bajo riesgo es decir que son un G1 que tienen un bajo inicio proliferativo con ganglios negativos receptores hormonales intensamente positivos y un tamaño tumoral menor a un centímetro incluso en este tipo de pacientes no se van a recomendar el uso de pruebas genómicas pero en pacientes que ya tengan un riesgo clínico intermedio que tengan ganglios negativos o con micrometástasis o con este células tumorales positivas en este tipo de pacientes si se puede recomendar y hay que hay que recordar que el criterio clínico también siempre no hay que olvidarnos el criterio clínico que también debe primar entonces como conclusión de esta exposición hay que recordar que la biología de tumor es relevante que no todas las pacientes van a necesitar quimioterapia y lo que lo ideal sería personalizar el tratamiento es decir individualizar y que para eso es que nos van a servir estas firmas genómicas para ayudarnos a identificar el pronóstico y a predecir respuestas al tratamiento en este tipo de grupos específicos de pacientes y gracias a eso lo que podríamos hacer es evitar el sobretratamiento con quimioterapia en este tipo de pacientes eso sería todo muchas gracias gracias doctora Díaz bueno nos da una amplia visión de todas las plataformas genómicas que contamos actualmente y si en efecto crecen unos comentarios si bien como lo dices estas plataformas evitan los sobretratamientos o los subtratamientos también tenemos que considerar que la quimioterapia es un tratamiento ya del siglo pasado y es sumamente tóxica como dijiste bien al inicio en un slide mostraste los efectos colaterales y las posibles complicaciones a futuro entonces todo se está orientando a tratamientos más dirigidos terapias dirigidas biológicas en este caso terapias hormonales dirigidas con plataformas genómicas pero eso también conlleva una serie de costos como lo has dicho es sumamente costosa y no todas las pacientes tienen acceso a estas plataformas hay un comentario de la doctora Rosana Morales que me gustaría leerlo dice ¿qué sucede en la parte externa de los consultorios donde las pacientes conversan sobre los tratamientos que reciben? o sea ¿cómo se maneja esto? no todas las pacientes reciben el mismo tratamiento pero ellas comentan entre ellas ¿no? es una pregunta y también comentó algo que es cierto yo cuando hice la tesis de maestría yo traté de relacionar los factores histopatológicos convencionales con los resultados del oncotype de los pacientes de Taylor S que también tuvimos acá en el instituto fuimos partícipes de ese estudio y pudimos concluir de que si bien es cierto no todos los pacientes tienen acceso a estas pruebas podemos determinar un grupo de pacientes de alto riesgo que serían los pacientes que tienen una gravediferenciación 3 o un alto grado y los pacientes con receptores de progesterona negativos son los únicos dos factores en el estudio multivariado que mostraron valor predictivo para mal pronóstico de estos pacientes entonces es una forma de nosotros probablemente si no tenemos el acceso poder determinar que pacientes si se beneficiarían con quimioterapia ¿no? ese es un comentario al inicio otro comentario respecto al CAI-67 estos estudios no toman en cuenta este nuevo marcador que tenemos porque inicialmente es un marcador que es un poco difícil replicar en los laboratorios entonces no se tomaron en cuenta para tanto el Taylor-X como para el responder pero ahora si no sirve porque el CAI-67 como saben indica proliferación celular y un CAI alto es un paciente que tiene un cáncer un poco más adhesivo y más de mal pronóstico entonces si no serviría para tomar decisiones actualmente y tan es así que hay algunos estudios que tratan de relacionar todos los factores clínicos incluido el CAI-67 para evitar este tipo de tratamientos perdón para evitar este tipo de plataformas genómicas que es un grupo de pacientes importantes que no tienen acceso a revisarlos ¿no? sumamente por los altos costos doctora Díaz una pregunta todos los pacientes con axila negativa ¿tendrían indicación de esta prueba? ¿o hay un grupo de pacientes que crees que se puedan evitar esta prueba para poder acceder a tratamientos hormonales o con quimio? creo que lo has dicho al final pero ¿cuáles serían el grupo de pacientes que tú no indicarías una plataforma genómica y diferente le podrías dar tratamiento con quimioterapia o tratamiento hormonal? sí justamente pacientes que tienen un bajo cae o sea un bajo índice proliferativo ganglias negativos receptores intensamente positivos y un tamaño tumoral menor de un centímetro ¿no? ¿y tú crees que le da el paciente es importante? sí doctor este la edad menor de 50 años también es un factor pronóstico ¿no? importante yo creo que hay varios factores ¿no? que se pueden sobreponer ¿no? por ejemplo una paciente de 75 años con dos ganglios positivos pero con un de ahí bajo tú le indicarías quimio o creas plataforma genómica o le indicarías tratamiento hormonal hay casos que salen obviamente de la rutina ¿no? igual importante sería saber el compromiso de antonio cuánto mide la metástasis y micrometástasis hay una serie de factores importantes que creo que ya con los años de experiencia y con todos estos factores que tenemos a mano podemos determinar quiénes sí se beneficiarían de quimio quiénes no y quiénes deberían ir a una prueba genómica para definir su pronóstico ¿no? bien me decía alguien más tiene alguna pregunta o un comentario bueno si no hay unos comentarios doctora Díaz agradecerle por su charla bueno ha sido una charla muy interesante y nos has dado casi toda la información que necesitábamos saber esto es importante para que los cirujanos que vemos al paciente tomemos decisiones quirúrgicas ¿no? solo para comentarles este nuevamente un contenido realiza reuniones ¿no? a nivel de latinoamérica y bueno he tenido la oportunidad de ir dos veces y solo comentar a los cirujanos que a nivel latinoamericano los que más piden estas pruebas son los cirujanos oncólogos en Brasil Argentina Chile Ecuador Colombia Perú solo para que sepan que el cirujano oncólogo que vea al paciente también tiene que involucrarse en este tipo de plataformas y los tratamientos obviamente hormonales para que tengan toda la batería de exámenes y de información necesaria para que el paciente sea adecuadamente tratado bueno bueno sin más comentarios agradecerle a la autora nuevamente y nos vemos en la próxima charla que se ve el día lunes a mediodía gracias y hasta luego Motion Elements Música Música ¡Gracias!